¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a Ecuador no para. Este lunes el Estado ecuatoriano presentó su tercer informe del examen periódico universal que se realiza cada cuatro años ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra. Como resultado, 23 países del mundo reconocieron la labor desplegada por Ecuador en defensa de los derechos humanos de sus ciudadanos. En esta ocasión presentamos un especial donde recogemos los discursos de las autoridades ecuatorianas que acudieron a este examen periódico. Para iniciar les presentamos el discurso del canciller del Ecuador, Guillaume Long, quien encabezó la delegación oficial y realizó un balance general de la situación del país. Adelante. Acudimos a este Consejo, como siempre, con gran compromiso con los derechos humanos y con sano orgullo por los importantes avances consagrados desde el último examen periódico universal y de modo más general por lo alcanzado en materia de derechos humanos durante esta década ganada de gobierno de la Revolución Ciudadana. Para nosotros, compartir estos avances con naciones amigas es una manera muy simbólica de culminar el mandato del presidente Rafael Correa que llega a su término el próximo 24 de mayo. Quisiera, en primer lugar, presentarles la delegación que me acompaña el día de hoy, la Ministra de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, Ledy Zúñiga, el Ministro Coordinador de Seguridad, César Navas, la Ministra de Salud Pública, Verónica Espinosa, el Secretario Nacional de Comunicación, Patricio Barriga, el Subsecretario de Pueblos y Nacionalidades de la Secretaría de la Gestión de la Política, Carlos Andrade, nuestra representante permanente, María Fernanda Espinosa, y nuestra delegación también incluye representantes de otras funciones del Estado. Contamos con la presencia de la Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Rosana Alvarado, y la vocal principal del Consejo de la Judicatura, Karina Peralta. Estimados delegados, nuestro país mantiene una profunda vocación multilateralista, somos parte de todas las convenciones vigentes sobre derechos humanos del sistema universal y del sistema interamericano, y cumplimos periódica y oportunamente con todos los compromisos adquiridos en estos instrumentos. En ese marco, me gustaría referirme a uno de los desafíos fundamentales en materia de derechos humanos. En el pasado reciente, era común escuchar discusiones respecto de la prevalencia de los derechos civiles y políticos sobre los económicos y sociales, o viceversa. Hace diez años, nuestro gobierno se planteó la necesidad de superar esas concepciones para tratarlos como indivisibles, interdependientes e iguales en jerarquía. Sin menoscabar esta igualdad entre derechos, nos parece fundamental no perder de vista que los derechos humanos deben ser tratados desde una mirada estructural. El desarrollo, además de ser un derecho en sí mismo, es también una condición importante para garantizar y proteger los derechos humanos. No puede haber garantía de derechos humanos en presencia de pobreza avergonzante, obscena desigualdad y asimetrías antidemocráticas en la distribución del poder entre los miembros de una sociedad. En el 2008, el Ecuador aprobó en consulta popular una nueva constitución que refundó nuestro país y estableció un nuevo contrato social y lo consagró como un estado de derechos y justicia, ampliando el reconocimiento de derechos y estableciendo las bases fundamentales para la construcción de un estado para el buen vivir que replantea el concepto tradicional de desarrollo. En nuestro país, luego de décadas de neoliberalismo, el estado, principal garante de los derechos humanos, quedó desmantelado y desfinanciado. Nuestra tarea primordial fue reconstruir un estado que, contrariamente a lo inducido por la ideología dominante, no confunda medios con fines y establezca claramente la supremacía del ser humano y, por tanto, de los derechos humanos sobre el capital. Con ese enfoque, las políticas económicas y sociales han tenido como único propósito la protección de los derechos de nuestros ciudadanos. Esta realidad es evidente al observar nuestros indicadores que, aun en épocas de contracción económica, no han generado recortes en el financiamiento de los derechos, como muchas de las tradicionales políticas de ajuste de los organismos financieros internacionales sugieren. Además, desde la institucionalidad del estado, hemos tenido que enfrentar el poder de algunas empresas transnacionales que han generado afectaciones gravísimas a los derechos humanos y de la naturaleza. Hemos puesto fin a la tercerización laboral y combatido el trabajo infantil. Hemos regulado la filiación obligatoria a la seguridad social para todos los trabajadores y trabajadoras. Hemos logrado, por primera vez en nuestra historia, un salario digno que cubre la canasta familiar. Hemos exigido a las empresas y a las élites de nuestro país que paguen lo que les corresponde en materia tributaria, entre otros grandes desafíos. Para nuestro gobierno, el combate a la pobreza es un aspecto fundamental de la garantía de los derechos humanos. Más que una cuestión netamente económica, constituye un fenómeno multidimensional. En Ecuador, entre 2009 y 2016, el índice de pobreza multidimensional se redujo en un tercio, pasando de 27,2% a 16,9%, como resultado de la garantía de acceso a empleo, educación, seguridad social, agua y vivienda digna, entre otros derechos. Otra gran tarea es la reducción de las grandes desigualdades que todavía imperan en América Latina, que para vergüenza de los latinoamericanos, sigue siendo la región más desigual del planeta. Ecuador es uno de los líderes globales en reducción de desigualdad. El coeficiente de Gini se ha reducido en ocho puntos. Para graficar lo mejor, antes de nuestro gobierno, el 10% más rico era 42 veces más rico que el 10% más pobre. Hoy es 24 veces más rico, lo que resulta aún muy insuficiente, pero en términos históricos significa un salto impresionante. Si este salto sorprende, asombra aún más la virulencia de nuestras élites, quienes en pleno siglo XXI siguen oponiéndose a la modernidad democrática que proponemos. América Latina tiene una tasa promedio de impuestos del 20% del PIB, cuando los países industrializados llegan al 30, al 40 y en algunos casos al 50% del PIB. La Unión Europea tiene un promedio del 38% del PIB en presión tributaria. Pero cualquier reforma tributaria para generar la redistribución que han implementado otros países para consolidar sus contratos sociales, es decir, la protección de derechos, es sistemáticamente rechazada por nuestras élites y sus medios de comunicación. Nuestros empeños no solamente están encaminados en la consecución de igualdad material, sino también en alcanzar la igualdad simbólica y la no discriminación. En ese sentido, es preciso destacar la promulgación en el 2014 de la Ley Orgánica de los Consejos Nacionales para la Igualdad que crea las entidades especializadas para la evaluación y observancia de los derechos constitucionalmente reconocidos a los grupos históricamente discriminados. La lucha por la irrestricta igualdad de género es una política de Estado que concierne a todas las funciones del Estado. La tipificación del femicidio y de la violencia física, sexual y psicológica en el Código Integral Penal como un delito y como contravenciones respectivamente, constituye un importante logro a nivel legislativo. Para luchar contra la violencia contra la mujer, nuestro país cuenta con 23 centros de atención integral y casas de acogida. Ecuador es un ejemplo mundial de participación política de las mujeres. Desde el 2013, la Asamblea Nacional está encabezada por tres mujeres, una presidenta y dos vicepresidentas, mientras que el 43% de sus legisladores son mujeres. En todas las funciones del Estado se han implementado acciones afirmativas de género, las que han permitido tener una representación más equitativa de hombres y mujeres en el servicio público. Esta delegación, aquí presente el día de hoy, compuesta por altas funcionarias y funcionarios, da fe de este compromiso. Por otra parte, la reforma del Código Civil ha significado un gran avance. Ahora, las uniones de hecho de personas del mismo sexo se reconocen como un Estado civil con derechos y obligaciones para las parejas. En esta misma línea, la Ley Orgánica de Gestión de Identidad y Datos Civiles permite a una persona sustituir en su cédula de identidad y por una sola vez el campo sexo por el de género, de acuerdo a su autodeterminación. Esto se enmarca en una amplia política pública por el reconocimiento de los derechos de las personas LGBTI. En seguimiento a esa política, el Presidente de la República ha mantenido su compromiso de hace varios años de reunirse personalmente y cada seis meses con los representantes de ese colectivo para escuchar sus demandas y generar compromisos de gobierno. En línea con el principio constitucional de buen vivir en el Ecuador, el derecho al trabajo digno es reconocido plenamente y no está subsumido al capital. Nuestro gobierno logró reducir la tasa de desempleo al 5,2% a diciembre de 2016, una de las tasas más bajas de América Latina. Hemos promulgado leyes que han permitido la aplicación del Convenio 189 de la OIT relativo a trabajadores y trabajadoras domésticas. En materia de previsión social, hemos duplicado el número de afiliados, duplicado el número de afiliados, que pasó de 1,4 millones a 3,2 millones de afiliados en esta década. Nuestro gobierno implementó además un seguro de desempleo. Contrariamente al credo neoliberal que busca mercantilizar la salud, en nuestro país la salud pública es un derecho humano. Para que tengan una noción de la envergadura de nuestra revolución en salud, el presupuesto destinado a este sector, el sector de salud, ha sido ocho veces mayor en esta década de Revolución Ciudadana que en la década anterior. Y hemos duplicado el número de médicos en el mismo lapso de tiempo. En cuanto a la educación, en Ecuador este derecho es garantizado a través de una amplia cobertura y calidad en todos los niveles. Hemos creado 72 unidades educativas del milenio, con 46 adicionales en construcción, cuando durante los 30 años anteriores a nuestro gobierno no se construyó una sola escuela pública. La inversión pública en educación se triplicó en los últimos ocho años de gobierno con relación a los ocho años anteriores. La educación superior pública es gratuita hasta el tercer nivel, hasta el undergraduate level. Y Ecuador, en su apuesta por alcanzar una economía del conocimiento, es el país de la región y uno de los países del mundo con mayor inversión en educación superior en relación a su PIB. Nuestra apuesta es por una democratización con calidad, sin la cual no se puede garantizar derechos. Los derechos humanos serán sostenibles en la medida en que el ambiente lo sea. Es así que, por voluntad política, actualmente el 34% de la superficie territorial del Ecuador está bajo un régimen de protección y o manejo sostenible en virtud del fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. También hemos privilegiado el desarrollo de energías limpias a través de la construcción de nueve proyectos hidroeléctricos que hacen que nuestra electricidad provenga en más de un 90% de fuentes renovables. Cada sociedad debería ser juzgada en función de cómo trata a los más vulnerables. La protección de los derechos de personas con discapacidad en los últimos 10 años constituye un referente a nivel internacional. Tal es así que el presidente electo de la República, Lenín Moreno, fue designado por el anterior secretario general de las Naciones Unidas como su enviado especial para temas de discapacidad. En el Ecuador hemos promulgado la Ley Orgánica de Discapacidades. Como política gubernamental, las personas con alguna discapacidad han sido incluidas al sistema laboral con un incremento de su participación de más del 100% entre 2012 y 2015. En suma, la inversión en el sector de discapacidades se triplicó entre 2012 y 2015. En cuanto a la protección efectiva de la niñez y adolescencia, existen políticas para atender las necesidades en todos los ciclos de vida de la niñez. Se evidencia una mejoría significativa en los índices de morbid mortalidad. Por otro lado, hemos ejecutado una estrategia que de manera exitosa ha permitido la reducción del trabajo infantil del 12,5% en 2007 al 5,9% en 2015. En lo que a derechos de comunidades, pueblos y nacionalidades concierne, somos uno de los pocos estados que se asumen constitucionalmente como plurinacionales e interculturales. Entre 2007 y 2016, la matrícula neta en educación de bachillerato en adolescentes indígenas se incrementó en un 31,2%. En afroecuatorianos en un 22%, mientras que en mestizos creció un 20%. En lo atinente a la movilidad humana, Ecuador posee una legislación de avanzada. Nuestro país reconoce los principios de la ciudadanía universal y de la libre movilidad humana. En consecuencia, mientras defendemos a nuestros migrantes en el mundo, acogemos a los ciudadanos del mundo que desean vivir en nuestro país y enriquecerlo con su diversidad cultural. Ecuador es el país que acoge al mayor número de refugiados en América Latina, quienes no viven en campamentos, sino plenamente integrados en nuestra sociedad y disfrutan de todos los derechos en condiciones de igualdad. Estas y otras acciones le han valido al Estado ecuatoriano el reconocimiento del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados que considera al Ecuador como un modelo de referencia en la aplicación de las normas de refugio en el mundo. En 2012, el Ecuador tomó la decisión de conceder asilo a Julian Assange perseguido político por sus actividades periodísticas al frente de Wikileaks. Las recientes manifestaciones del presidente de los Estados Unidos, del fiscal general y del director de la CIA que sugieren que los Estados Unidos podrían reactivar acciones penales contra Julian Assange y Wikileaks demuestran que el Ecuador tuvo razón al conceder este asilo hace casi cinco años para proteger sus derechos humanos. Lastimosamente, y como lo ha ratificado la opinión 54 del Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre Detenciones Arbitrarias, sigue siendo víctima de la negación del debido proceso. En Ecuador, atendiendo la recomendación realizada en el año 2012, hemos llevado a cabo una transformación integral del sistema penitenciario para garantizar los derechos de las personas privadas de la libertad. Esto ha implicado una inversión de más de 300 millones de dólares para combatir el hacinamiento y permitir una adecuada reinserción social, un incremento de un 50% de jueces por cada 100 mil habitantes, el mejoramiento de la eficiencia del sistema, el impulso a la justicia de paz, la implementación de servicios de mediación y la creación de una escuela de la función judicial encargada de formar a jueces en materia de derechos humanos, siempre precautelando la independencia de esa función judicial. Actualmente, el sistema de rehabilitación social faculta a que las personas privadas de libertad tengan acceso a educación y oportunidades laborales, además de la posibilidad de llevar a cabo actividades culturales y deportivas. Se ha precautelado el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad, por lo que se han establecido 65 unidades de salud al interior de los centros de rehabilitación social. El Ecuador goza de una democracia vibrante. En los últimos 10 años hemos tenido 14 procesos electorales nacionales, incluyendo tres consultas populares. En Ecuador, la libertad de asociación está absolutamente garantizada. En Ecuador, existe plena libertad de expresión. A menudo se olvida que los medios de comunicación también pueden transgredir los derechos humanos. Mensajes racistas, sexistas, discriminatorios, excluyentes o incluso difamatorios son ejemplos de ello. La Ley Orgánica de Comunicación del 2013 garantiza el derecho de todas las personas a expresarse y opinar libremente, de cualquier forma y por cualquier medio, pero también genera responsabilidades por las expresiones emitidas. Distinguidos representantes permanentes, el 16 de abril del 2016, Ecuador enfrentó un terremoto de 7.8 en escala de Richter que dejó como consecuencia 663 fallecidos y pérdidas que ascendieron a más de 3% del PIB. en pocos meses Ecuador logró llevar adelante una reforma tributaria para recaudar importantes recursos, lográndose la recuperación de 912 escuelas y colegios, nueve centros de salud, la construcción de 12.220 viviendas terminadas y más de 20.131 viviendas en ejecución. Lograr la garantía de los derechos también en situación de emergencia humanitaria es algo que nos enorgullece y que demuestra que la institucionalización del Estado ecuatoriano rinde sus frutos. Después del momento refundacional del Ecuador en 2008 en el que el pueblo ecuatoriano se dotó de una constitución garantista de derechos era preciso hallar las vías para materializarlos. En lo nacional las reformas a la contratación para la explotación petrolera, la renegociación de la deuda externa y para el fortalecimiento del sistema tributario nos permitieron contar con recursos para financiar políticas sociales. En el ámbito internacional nuestro gobierno ha liderado iniciativas que buscan salvaguardar el derecho al financiamiento soberano del desarrollo en el marco del respeto a los derechos humanos. Es en este contexto que debe ser entendida la iniciativa de elaborar un instrumento jurídico vinculante sobre empresas transnacionales para respetar los derechos humanos. Lo propio sucede con nuestra apuesta por el fortalecimiento de la agenda global por la justicia fiscal cuya contracara más visible son los paraísos fiscales y la creación de un cuerpo intergubernamental en materia fiscal. Finalmente, luego de haber presentado algunos de los principales logros de nuestro país en materia de derechos humanos, debo decir que podemos sentirnos orgullosos de esta década ganada para los derechos humanos en Ecuador. Nuestro país cumplió 20 de las 21 metas de los objetivos de desarrollo del milenio trazadas para el 2015 y en estos días estamos a puertas de anunciar el cumplimiento del último que nos faltaba por cumplir. Reiteramos nuestro compromiso con los objetivos de desarrollo sostenible y con su financiamiento que para nosotros son temas fundamentales de derechos humanos. Y en ese marco, desde nuestro país, queremos reiterar que para alcanzar los logros presentados esta tarde hemos debido tomar decisiones políticas, decisiones políticas, creativas y soberanas dentro y fuera de casa. En contra de poderes fácticos muy poderosos, hemos logrado un nuevo pacto social en favor del ser humano y de la naturaleza, una concepción integral y sostenible del desarrollo llamada buen vivir, una visión heterodoxa y democrática de las finanzas para el desarrollo y un replanteamiento de las relaciones internacionales que han permitido que el Ecuador mejore los estándares de vida de millones de personas y transformado la situación de derechos humanos en nuestro país. Ya volvemos con Ecuador no para Continuamos con Ecuador no para Continuamos en Ecuador no para Continuación les presentamos la intervención de la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Rosana Alvarado Ella informó al Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los avances en materia legislativa en Ecuador durante el tercer informe del examen periódico universal Adelante El Código Penal agrava todas las sanciones cuando los delitos se cometen en contra de niños de niñas o de adolescentes o de personas con discapacidad El maltrato infantil está prohibido si es que se da se sanciona severamente de acuerdo al Código de la Niñez y Adolescencia y en su caso de acuerdo al Código Penal Asimismo el Ecuador sanciona los delitos de odio de tortura esclavitud trata de personas estos delitos al ser delitos de lesa humanidad son imprescriptibles aprobamos la ley orgánica para la justicia laboral que reconoció el trabajo no remunerado del hogar regulamos las condiciones para el trabajo doméstico garantizamos el acceso a la seguridad social para las mujeres amas de casa la garantía y la protección de las mujeres trabajadoras se ha hecho efectiva con la incorporación de la figura del despido nulo o ineficaz cuando se produce contra mujeres embarazadas no surte ningún efecto el despido en las reformas al código del trabajo establecimos un permiso remunerado por paternidad y maternidad como garantía para la corresponsabilidad en el cuidado de los hijos durante su primer año de vida actualmente tramitamos reformas a la ley orgánica de servicio público donde homologamos el régimen laboral de todos los funcionarios públicos para reconocerles a todos ellos el derecho a la organización sindical la libertad de asociación el derecho a la huelga para todos los funcionarios y el principio de directa aplicación de normas laborales de instrumentos internacionales aprobó el ecuador la ley orgánica de los consejos nacionales para la igualdad encargada de asegurar la plena vigencia y efectivo ejercicio de los derechos bajo un enfoque de género en políticas públicas y desarrollo normativo la ley reformatoria al código civil prohibió el matrimonio de personas menores de 18 años nunca más en el ecuador niñas de 12 años casadas nunca más matrimonio infantil en esa reforma se hizo posible que la administración de la sociedad conyugal pueda ser ejecutada por las mujeres cualquiera de los cónyuges tiene esa libertad ya no es una condición exclusiva de los hombres la ley de gestión de identidad sustituyó sexo por género en la cédula de identidad incluyendo una aspiración de las personas GLBTI para proteger el derecho a la salud aprobamos la ley que regula las compañías de medicina prepagada ahí prohibimos cualquier tipo de discriminación para personas adultas mayores para personas que adolecen alguna enfermedad catastrófica prohibimos la discriminación por motivos de sexo o género como propuesta concebida desde los efectos parafiscales de los tributos para modificar los patrones de consumo en la población establecimos un tributo a las bebidas azucaradas queremos disminuir y disuadir el consumo de productos nocivos cuando en el Ecuador la diabetes por ejemplo es la segunda causa de muerte sobre la consulta prelegislativa el estado ecuatoriano en sentencia de la corte constitucional desarrolló el derecho a la consulta prelegislativa para los pueblos comunidades afroecuatorianos y pueblo montuvio que pueda verse afectado de manera objetiva en sus derechos por la vigencia de una medida legislativa la asamblea nacional del Ecuador expidió el reglamento para esta consulta prelegislativa que contempla las fases de convocatoria pública realización de la consulta análisis de resultados y cierre la asamblea desarrolló la consulta en las leyes de recursos hídricos y aguas ley de tierras ley de cultura código ingenios código del ambiente nunca antes como ahora los procesos legislativos habían tenido un componente tan alto de participación ciudadana en la construcción de sus leyes nunca antes en el Ecuador había sido tan fuerte la presencia de las mujeres en la asamblea nacional somos más del 40% de las legisladoras y las tres principales autoridades de la asamblea somos mujeres para garantizar el acceso a la justicia de forma transparente e inmediata Ecuador implementó una transformación de sus sistemas de justicia sobre estos avances informó Karina Peralta vocal del consejo de la judicatura quien participó en la presentación del examen periódico universal 2017 de derechos humanos este 1 de mayo en Ginebra en el seno de la organización de las naciones unidas el Ecuador cuenta con indicadores de acceso a justicia para el diseño de políticas judiciales estos indicadores van más allá de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 planteados por el sistema de las naciones unidas al mundo objetivo 16 que se refiere a promover sociedades justas pacíficas e inclusivas Ecuador cuenta con 12.60 jueces por cada 100.000 habitantes superando el promedio latinoamericano se ha ampliado la cobertura del servicio favoreciendo a sectores sociales poco atendidos la garantía de una justicia independiente es la meritocracia para todos los funcionarios judiciales jueces fiscales defensores a través de concursos de méritos y oposición que mediante rigurosas fases de selección y con el derecho ciudadano de impugnación a las candidaturas permite conformar una base de elegibles garantizando un nivel de formación y experiencia de todos aquellos que serán llamados a administrar justicia en el país y que cuentan con legitimidad social al existir un espacio real de participación de la ciudadanía en su selección en su selección es fundamental que la ciudadanía tenga un medio de participación para así legitimar el origen de los jueces y por ende fortalecer su independencia luego pasan a la función judicial para mantener una capacitación continua lo que garantiza su carrera judicial todo lo anterior se complementa con un sistema disciplinario que manda nuestra constitución los tratados internacionales y la propia jurisprudencia de la corte interamericana de derechos humanos que a veces se cita parcialmente y que no se la cita integralmente cuando se dice también que la carrera judicial debe garantizar estabilidad para el funcionario pero también estándares éticos que nos garanticen valores probidad en el desempeño de los jueces y jueces es importante subrayar que este es un requisito avalado a nivel internacional donde entidades del más alto nivel como la relatora especial de las naciones unidas sobre la independencia de los magistrados y abogados en su informe de abril del 2016 menciona entre otros la necesidad de observar los mecanismos de selección nombramiento promoción traslado y disciplina de magistrados fiscales y abogados la realidad jurídica del ecuador comparada con otros países como méxico españa y otros no difiere en la apreciación del error inexcusable esta figura jurídica es una causal utilizada en diferentes países y no es más que el actuar deficiente y equívoco de los jueces quienes en ejercicio de sus funciones mantienen un accionar contrario a las normas sustantivas y procesales causando un daño considerable esta facultad sancionadora no afecta la independencia judicial pues la decisión judicial es inalterable como efecto de la sanción disciplinaria la que solamente podría alterarse perdón por la propia vía de recursos judiciales uno de los hitos más importantes de la transformación de la justicia ha sido la implementación de la oralidad en materias penales y no penales la entrada en vigencia del código orgánico general de procesos no implica únicamente un cambio de ley sino un cambio de sistema pasamos de procesos largos y tortuosos llenos de incidentes y de trampas procesales a procesos dinámicos simples y responsables la oralidad no es una mera forma de tramitar procesos sino que es sobre todo una garantía ciudadana que fortalece la independencia del juez la transparencia en la administración de justicia y la celeridad esto se debe principalmente a que por el funcionamiento propio del sistema oral el juez debe dictar motivadamente su sentencia en audiencia pública y frente a las partes procesales asimismo una justicia en audiencias permite transparentar las actuaciones de todos los actores involucrados en el proceso jueces fiscales defensores públicos y abogados en libre ejercicio la transformación de la justicia en el ecuador es una realidad que ha merecido el reconocimiento internacional es así que el presidente de la corte interamericana de derechos humanos Roberto Caldas en su visita a ecuador destacó los resultados obtenidos señalando que la reforma judicial en el ecuador es una de las más importantes si no la más importante que se ha ejecutado en el mundo además solicitó una ayuda técnica por parte de la función judicial ecuatoriana con el fin de fortalecer a la corte interamericana de derechos humanos por su parte el dato consignado por el barómetro de las américas en la publicación la cultura política de la democracia en las américas nos ubica en uno de los índices más altos de la región con un 48.2% de confianza en el sistema de justicia constituyéndose como el segundo mejor posicionado en la región es así que varios poderes judiciales ven con interés la experiencia ecuatoriana en materia de reforma modernización y lucha contra la impunidad enviando diferentes delegaciones a nuestro país para enriquecer sus propios procesos asimismo la delegación permanente en el país del banco interamericano de desarrollo ha expresado públicamente los mejores comentarios sobre el proceso de reforma judicial en el ecuador finalmente las transformaciones mencionadas gozan de una gran valoración por parte de la población ecuatoriana que ha manifestado su satisfacción con el nuevo modelo de gestión de la función judicial ya volvemos con Ecuador no para la ministra de salud Verónica Espinosa también participó en este examen periódico a Ecuador sobre derechos humanos ante las Naciones Unidas miremos la intervención de Espinosa donde se resaltó los esfuerzos del Estado ecuatoriano para transformar el sistema público de salud el Ecuador reconoce la salud como un derecho fundamental desde su propia constitución y lo ejerce a través de una política de cobertura universal y gratuita para ecuatorianos y extranjeros pese a que en muchos de los casos no recibimos este trato recíproco con nuestros ciudadanos migrantes este reconocimiento muestra un compromiso profundo con los derechos humanos compromiso que lastimosamente no todos los países han podido o han decidido asumir recordemos que la salud en su visión integral es vital para el ejercicio de los demás derechos como podemos exigir o hablar de derechos sin primero garantizar aquellas condiciones básicas para el más fundamental de los derechos el derecho a la vida el derecho a la salud es una prioridad nacional y luchamos por eliminar todas las barreras de acceso económicas sociales legales o institucionales que mantenían a grupos vulnerables marginados o excluidos como es el caso de las personas LGBTI los privados de libertad las personas viviendo con VIH con discapacidad comunidades indígenas mujeres entre otros luchamos intensamente contra prácticas que merman la dignidad de las personas y atentan contra sus derechos a través de la implementación de estricta normativa y acciones de vigilancia y control los tratamientos de deshomosexualización han sido expresamente prohibidos así como cualquier otra práctica discriminatoria o denigrante en el sistema nacional de salud como resultado hemos clausurado más de 45 centros e iniciado seis procesos judiciales implementamos también un manual de atención en salud a personas LGBTI y capacitamos en buenas prácticas para eliminar la discriminación de estos grupos a más de 33 mil profesionales de salud en 2016 brindamos 70 mil atenciones de salud a personas autodefinidas como LGBTI y hemos certificado 228 servicios de salud como inclusivos y libres de discriminación en temas de salud sexual y reproductiva Ecuador también ha tenido notables avances incluyendo los desafíos en el contexto del desastre ocasionado por el terremoto y la llegada del virus Zika emitimos el plan nacional de salud sexual y salud reproductiva 2017-2021 para garantizar una atención de calidad a través del pleno ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos nosotros garantizamos el acceso gratuito y universal a planificación familiar a través de métodos modernos a toda nuestra ciudadanía un gran paso hacia la igualdad de derechos el Ecuador definió en su constitución la protección de la vida desde la concepción sobre este particular y en relación al aborto la política pública sanitaria ha permitido reconocer el aborto como un problema de salud pública y de otros sectores sociales además de su despenalización en dos contextos específicos se garantiza su atención como una emergencia obstétrica en todos los casos y contextos sin restricción ni discriminación y procurando el respeto a la confidencialidad en el Ecuador hoy tenemos más de 100 centros de salud inaugurados y en obra 58 hospitales nuevos repotenciados y en construcción y 6 más por iniciar las atenciones en los establecimientos públicos han pasado de 16.2 millones a 43.5 millones con una inversión que ha implicado más de 16 mil millones de dólares en los últimos 10 años somos un país pequeño en territorio pero grande en sueños grande en logros somos el país de la revolución de la salud nosotros creemos y vivimos la salud como un derecho gracias otro importante avance en materia de derechos humanos en Ecuador en los últimos 10 años es el sector de la justicia a continuación les presentamos el informe de la ministra de justicia Ledy Zúñiga quien resaltó el salto cualitativo que ha dado el país en materia penitenciaria gracias a la voluntad del gobierno nacional a partir del 2007 la promoción y la protección de los derechos humanos es en Ecuador un eje transversal de la política estatal primero se creó el ministerio de justicia derechos humanos y cultos para garantizar y velar el acceso a la justicia y a todos los derechos creamos la comisión de la verdad con el fin de investigar y esclarecer violaciones de derechos humanos cometidos entre 1984 y 2008 en junio del 2010 la comisión entregó su informe final documentando 118 casos y reconociendo 456 víctimas este informe más todos sus respaldos fueron entregados a la Fiscalía General del Estado que ha logrado sentencias incluso en casos luego después de 39 años en el 2013 se expidió la ley de víctimas que creó el programa de reparación inmaterial a cargo de la Defensoría del Pueblo esta ley ha permitido que se registre en la identidad y filiación de cuatro personas la supresión de antecedentes penales en 102 casos y que se entreguen hasta el momento 40 becas de estudio a estas víctimas en lo que respecta a la reparación material el Ministerio de Justicia ha logrado hasta el momento 29 acuerdos indemnizatorios el pasado 15 de febrero del 2017 la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Vázquez Durán versus Ecuador reconoció y valoró este mecanismo de reparación en vía administrativa en cuanto a la erradicación de la violencia de género debo decirles que es un mandato constitucional en el Ecuador y es una prioridad nacional hemos suscrito un pacto estatal entre todos los poderes del Estado ejecutivo legislativo judicial contamos con un plan nacional para la erradicación de la violencia de género contra mujeres niñas y niños y adolescentes que integra los sectores de salud educación justicia y seguridad la experiencia y el trabajo por la igualdad de la sociedad civil ha sido fortalecida hoy nosotros cofinanciamos a los centros de atención y a las casas de acogida para víctimas de violencia que prestan su servicio en 33 puntos del país para evitar impunidad incorporamos en la lista de los más buscados a los presuntos infractores y estamos implementando el uso de dispositivos de vigilancia electrónica para la protección de las víctimas 70 unidades de la Fiscalía General del Estado han sido especializadas en violencia de género y contamos con jueces capacitados en todos los cantones de nuestro país a raíz de las recomendaciones de CEDAW hemos creado un mecanismo de seguimiento para facilitar su cumplimiento en el Ecuador no existen presos políticos los procesos judiciales iniciados en el contexto de las manifestaciones públicas violentas responden al cometimiento de delitos como secuestro asesinato y paralización de servicios públicos conductas que seguramente en países como los que hoy nos examinen constituyen también delitos que los Estados tenemos la obligación de investigar y de sancionar reitero en Ecuador no existen presos políticos ni defensores de derechos humanos detenidos y puesto que algunos los han mencionado agradecemos a quienes los afirman nos den con nombres la lista de quienes presuntamente estarían detenidos en cuanto al sistema penitenciario es importante mencionar que para lograr esta transformación tuvimos que derrocar viejas y vetustas de edificaciones se construyeron nuevos centros de rehabilitación social con una inversión aproximada de 400 millones de dólares incorporada incorporado cerca de 20 mil plazas antes del gobierno del presidente Rafael Correa el sistema penitenciario había colapsado al 2007 el hacinamiento era de más del 200% con la construcción y repotenciación de los centros el hacinamiento se redujo al 0.24% en el 2014 al 1.72% en el 2015 y al 22% en el 2016 por efectos del terremoto con la reconstrucción para este 2007 2017 volveremos a un porcentaje de hacinamiento de un solo dígito la tasa de privados de libertad es de 186 por cada 100 mil habitantes por debajo de la tasa regional que es de 252 personas privadas de libertad la incorporación del nuevo modelo de gestión penitenciario redujo en 10 puntos el índice de reincidencia este nuevo modelo contempla los ejes de educación salud cultura y deportes ha permitido que cerca de 10 mil privados de libertad integren el sistema educativo formal y que hoy 400 de ellos estudien en la universidad hemos implementado el trabajo penitenciario a través de la firma de contratos formales de trabajo con la empresa privada para el 2016 17 mil privados de libertad están capacitados en el ámbito laboral en cuanto a la atención de los familiares de los privados de libertad emitimos el protocolo de visitas que norma el control revisión y seguridad de los centros así como el protocolo de atención a la población GLBTI en privación de libertad este año iniciamos la implementación de los dispositivos de vigilancia electrónica varios detenidos en ecuador hoy se rehabilitan en libertad con apoyo de la cruz roja internacional aprobamos la tecnicatura de seguridad penitenciaria que es una carrera técnica superior dirigida a los agentes de seguridad que prioriza la capacitación en derechos humanos además desde el 2011 está en pleno funcionamiento el mecanismo nacional de prevención de la tortura que cuenta con equipo especializado y financiamiento estatal y es una herramienta para verificar el respeto a los derechos humanos en los centros de privación de libertad quiero agradecer además a las naciones unidas por el apoyo para que el ecuador cuente con herramientas y derechos una herramienta que nos ha permitido sistematizar toda la información que ha sido presentada en este informe y que posteriormente facilitará también el cumplimiento de las recomendaciones para fomentar los derechos humanos de un país es necesario garantizar la seguridad de sus ciudadanos para finalizar miremos la intervención de César Navas ministro coordinador de seguridad quien informó al comité de derechos humanos de la ONU sobre el proceso de mejora que aplicó el país a la policía nacional y a las fuerzas armadas la visión de seguridad de nuestro país es una visión integral que sitúa al ser humano como eje central basado en el respeto a sus derechos y garantía así lo dice nuestra constitución en el artículo 3 numeral 8 donde el estado tiene que garantizar a sus habitantes el derecho a una cultura de paz a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción en este contexto el estado ecuatoriano ha implementado políticas estrategias y acciones que permiten concretar este mandato constitucional nuestra policía nacional por ejemplo tuvo un cambio radical en su visión de pasar a ser una policía de concepción militarizada a una policía comunitaria profesional equipada y de permanente interacción con la ciudadanía en las circunscripciones territoriales siempre en el marco de la protección interna y mantenimiento del orden público respetuosa con los derechos humanos en apego al irrestricto ordenamiento jurídico de nuestro país esto ha dado como resultado que en la última década tengamos una reducción drástica de delitos que particularmente me permito citar los delitos como violación trata de personas los homicidios y asesinatos y me voy a permitir poner como ejemplo este último delito que pasa de una tasa en el 2006 de 19 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes a 5.6 homicidios y asesinatos por cada 100.000 habitantes en el 2016 estos hechos convierten hoy por hoy a nuestro país como uno de los países más seguros de la región así mismo me permito aclarar ante ciertas precisiones que se dieron en este foro que nuestro país el Ecuador es un país con una política establecida muy clara de una sociedad desarmada es un país libre de armas somos una sociedad de paz y de convivencia social pacífica tenemos un instrumento jurídico que es la ley de armas para poder otorgar permisos de porte y tenencia en casos excepcionales y particulares en diciembre del 2015 la asamblea nacional aprobó una enmienda constitucional al artículo 158 que permite a nuestras fuerzas armadas a más de su misión fundamental de la defensa de la soberanía y la integridad territorial apoyar de forma complementaria en la seguridad integral del estado conforme a la ley por ejemplo viabilizar el marco legal para la participación de fuerzas armadas en atención a desastres naturales y antrópicos el combate a delitos relacionados con sustancias sujetas a fiscalización el control a la minería ilegal para ejecutar estas acciones todos los miembros de las fuerzas armadas sus tres ramas el ejército la marina y la aviación tienen una formación y capacitación en derechos humanos se han establecido protocolos muy claros para las interacciones entre instituciones pero sobre todo con la sociedad civil así mismo quiero precisar que hasta el momento no se han presentado ningún caso repito no se ha presentado ningún caso de exceso en la aplicación progresiva de la fuerza por parte de la fuerza pública es decir por parte de fuerzas armadas y policía nacional nuestro país como ustedes lo conocen en los dos últimos años ha soportado varios fenómenos y desastres naturales hemos tenido que nos han obligado a activar instrumentos constitucionales y legales como son los estados de excepción o los estados de emergencia en agosto del 2015 la activación del volcán Cotopaxi cuya última erupción en 1877 afectó de forma directa dos provincias de nuestro país y su ceniza se propagó a todo el territorio ecuatoriano afectando la salud la producción y extensos cultivos en nuestro país con los informes técnicos del Instituto Geofísico y de la Secretaría de Riesgos era necesario establecer estados de excepción o de emergencia que permitan tomar todas las medidas para proteger los derechos y garantías de la población ante una eventual erupción asimismo el 16 de abril del 2016 las provincias de Manaví y Esmeraldas en la costa ecuatoriana fueron gravemente afectadas por un terremoto que cobró la vida de 671 personas hubo más de 4.800 personas heridas miles de damnificados y más de 3.200 millones de dólares en pérdidas cabe indicar que hasta la presente fecha hasta hoy en la mañana tenemos más de 3.700 réplicas del terremoto por estas razones fue necesario implementar un estado de excepción o emergencia para atender a estas dos provincias la atención brindada a la población ha sido integral e inclusiva con énfasis prioritario a las personas más vulnerables entre ellas a las personas con discapacidad se atendieron o se establecieron 30 albergues y se atendieron a más de 12.000 personas hoy por hoy tenemos 3.201 personas en 14 albergues y estimamos hasta el mes de junio de este año cerrar todos los albergues se ha entregado ayuda humanitaria a más de un millón de personas la atención a este desastre natural es acompañada por organismos competentes de Naciones Unidas quienes en sus diferentes visitas e interacciones han destacado la capacidad del estado ecuatoriano ante la reacción y atención de la población quiero precisar además que en nuestro país los estados de excepción o de emergencia han permitido proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos y garantizar la atención y ayuda humanitaria a la población inmediata con los recursos humanos económicos técnicos operativos que sean necesarios finalmente estos estados de excepción o de emergencia han sido notificados de forma oportuna a la corte constitucional y puesto en conocimiento de los organismos internacionales de protección de los derechos humanos Las políticas del gobierno a favor de los ecuatorianos fueron planteadas durante el examen periódico universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en Ginebra Un total de 87 países solicitaron intervenir en el proceso y la gran mayoría expresó felicitaciones por el trabajo realizado en favor de la protección y garantías al pueblo en los 10 años de la Revolución Ciudadana liderada por el presidente Rafael Correa Como siempre amigas y amigas gracias por su atención hasta una próxima oportunidad felicidades Ciudadano TV presentó Ecuador no para no para no para no para el gore por el